Bueno chicos, chicas, vamos a hacer bolas de pigüino. Vamos a hacer bolas de pigüino. Un grito de leche. Ahora, leche comenzada. Leche apagurada. Ahora, cacao. Primero, azúcar. Vamos a hacer bolas de leche de pobo. Ahora, mezclamos toro de gigantes. El cliente es puntante. Chica mucho. Chica mucho. Chica tan succeed. Chica mi piace. Chica mi aura. Vamos a partir los biguinos. Vamos a meter los calcitos en la bolsita. Vamos a usar el papel. Lebo la batería en la bolsa. Cercaso, lo que es la hora de hacer. El papel de pincel. El papel de pincel. El papel de pincel. Este es un papel de papel de paul. Ya tenemos las bolsitas con biüeno, tenemos la bolsita, tenemos la mezcla, la bolsita. Listo, ya está en mis bolsitas, metemos la congel, ya está en mis bolsitas, vamos a probar, mmm, like, gracias por ver mi canal, suscribir y suscribir. Adiós, bye.